usted va a tener lo que usted sembró así que si usted quiere que el año 2022 sea el mejor año de su vida usted tiene que decir, lo declaro en el nombre de Jesús declara que el año 2022 es el mejor año de tu vida las palabras te van a llevar a los pensamientos los pensamientos te van a llevar a tus acciones las acciones te van a llevar a tu hábito luego se va a crear un carácter y ese carácter va a desarrollar un destino quienes quieren tener un destino feliz bueno, solamente en Cristo solamente en Él la salvación de Siria se encuentra solamente en Cristo Cristo es el destino el Señor no conoce plan B el Señor tiene plan A y punto así es lo que Dios ha determinado para tu vida aquí en la tierra lo que Él escribió de ti no cambia pero tú tienes que ejecutarlo pero tú tienes que ejecutarlo es tu responsabilidad y que tengan un feliz un feliz 2022 bendiciones es tu Mythos y de lagют a Dios o moins y de hinar es tu機能os Gracias.